Nunca lo he conocido, lo conozco a Araceli, pero a él no. Ah, entonces ya. Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos, Elizabeth Gutiérrez impacta con su cambio de look y este nuevo proyecto. Elizabeth Gutiérrez está decidida a seguir hacia adelante y olvidarse del pasado. Luego de su comentada separación con William Levy, la actriz retoma con paso firme su carrera y lo ha hecho con la mejor actitud. La presentadora mexico-americana luce radiante en esta nueva etapa de soltería. Después de estar varios días en Despierta América como presentadora invitada, Gutiérrez fue anfitriona de los premios New Jubilee Awards en Miami. La actriz de telenovelas como El Fantasma de Elena se convirtió en el nuevo rostro de la marca Yes You Can, que pertenece a Alejandro Chabán, uniéndose a su campaña Amate. En el evento estuvo acompañada del alcalde de Miami, Francis Suárez y Pamela Silva, así como algunos integrantes de la familia de supermercadistas argentinos Cotto. Siempre sonriente y decidida a continuar impulsando su carrera en los medios, Elizabeth lució su figura en un vestido de dos piezas en color azul cielo, elección de su estilista Claudia Azuleta. La actriz optó por un top de cuello alto sin mangas y que dejaba al descubierto su marcado abdomen. La parte inferior la conformaba una falda lápiz con largo hasta el piso, un bolso Dior azul marino que no solo contrastó sino que completó su fresco look. La actriz acompañó las imágenes del evento con la canción Quiero Vida, aprendí a ser feliz en el instante que descubrí que lo sencillo es lo importante, dice parte de la letra de la canción. Además, dio un discurso en la inauguración del lujoso edificio con vista al mar. La madre de Christopher y Kylie Levy empieza a compartir con sus fans los proyectos que tiene en puerta. Uno de ellos es como parte de la marca Jessyuken de Alejandro Chaban. Esta semana, Elizabeth publicó su primera participación oficial con los productos para controlar el peso, siendo la imagen de uno de ellos. En su cuenta de Instagram la han llenado de mensajes de apoyo y admiración. Estás en tu mejor momento, comentó Carolina Sandoval. Brilla baby, brilla, escribió Alejandro Chaban.